Es momento de hablar del vicecapitán de la tripulación del rey de los piratas, Silvers Rayleigh. Junto a Roger, él descubrió la verdad del mundo y tiene un enorme conocimiento sobre cosas que nosotros los fans de One Piece estamos muy ansiosos por saber. En las palabras de este personaje se esconden pistas sobre el reino antiguo, el mensaje de los poneglyphs, el significado del sombrero de paja y más, así que en este video voy a enlistar y discutir las 6 frases más misteriosas que ha mencionado Rayleigh en la historia de One Piece hasta el momento. Para este video no tendré que hablar de eventos recientes del manga, así que todos pueden continuar sin problema. Desde su introducción en el arco del archipiélago, llegó diciendo cosas interesantísimas y no es para menos pues él presenció el viaje más importante de los tiempos recientes. Sabiendo esto, Robin le pregunta ¿sabes qué sucedió hace 900 años durante el siglo vacío? Él contesta, sí, lo sé. Nosotros aprendimos la historia completa, pero no puedes apresurar las cosas. Ve un paso a la vez, en tu barco. Tal vez nosotros de O'Hara también intentamos ir demasiado rápido. Aun si te dijera todo lo que sé sobre la historia del mundo, en tu situación actual no podrías hacer nada al respecto. Tómate tu tiempo, y después de que veas el mundo tal vez encontrarás una respuesta diferente, pero si realmente quieres saber, te puedo decir todo sobre el mundo. Robin elige tomar el consejo y aun y cuando es su sueño de toda la vida conocer la verdad del siglo vacío, prefiere continuar su investigación por su cuenta y abstenerse de escuchar de la boca de Rayleigh el conocimiento que tanto ansía saber. Pero ¿por qué Rayleigh le dijo eso? ¿Cuál es la finalidad de que Robin no se entere de la información que posee, siendo que ella no es una aventurera, sino una arqueóloga e historiadora? ¿Por qué es necesario que ella aprenda la verdad del mundo por su propia cuenta? Además, si la verdad es objetiva, ¿cómo es que se supone que ella pueda llegar a una conclusión diferente? En mi opinión esto se debe a que, sí, los hechos del siglo vacío podrán ser una verdad objetiva, pero la razón y las motivaciones de las diferentes facciones que dieron pie a que sucedieran las cosas son ambiguas. Conocer el mundo es irse dando cuenta de cómo funciona la humanidad, las civilizaciones, ver de cerca los errores y aciertos de las personas y así entender mejor las problemáticas y posibles soluciones que cada persona de acuerdo con su formación y su entorno son capaces de formular. En mi opinión el siglo vacío será como la historia misma de One Piece en el presente, donde suceden cosas, a veces muy importantes, que son interpretadas de manera diferente por cada espectador que las presencia o se entera de ellas. ¿Luffy es un criminal infame por haber sido partícipe del escape más grande en la historia de Impel Down o es un hermano ejemplar, que hizo todo lo posible por rescatar a Ace? Desde el punto de vista de nosotros los lectores, apoyar a Luffy y desear que escapara de las garras de Magellan es natural, pues él es el protagonista. Pero para una persona común del mundo de One Piece, escuchar que cientos de criminales han escapado de la cárcel y están sueltos para seguir cometiendo crímenes, bueno, imaginen que de pronto en su ciudad escucharan una noticia así. Por tanto si Robin no está preparada, puede no tener el criterio suficiente para comprender el contexto de la verdadera historia y por lo tanto, no sería en sí misma la verdadera historia. Sin entender el porqué de los hechos que se desarrollaron en la época, estos hechos son solo una fachada cuya interpretación se somete al sesgo de las vivencias y opiniones personales, obviando completamente el panorama real. Esta es una realidad en nuestro mundo, y en el de One Piece también, y es por eso que creo que Rayleigh le aconseja a Robin de esa manera. Así como Luffy tenía que aprender a usar Haki para entrar al nuevo mundo, pues con su fuerza en ese momento no bastaba, Robin tiene que fortalecer su criterio para recibir la verdadera historia en su totalidad. Vamos a la segunda frase que sucede en esta misma conversación. Rayleigh dice, me enferma lo que sucedió en tu tierra natal, O'Hara, pero no es que Roger entendiera esas palabras, éramos piratas, no teníamos el intelecto del genio Clover o los eruditos de O'Hara, él escuchaba la voz de todas las cosas, eso es todo. Esta frase da a entender que el mensaje de Roger en la campana dorada y su capacidad de entender los poneglyphs es derivada de esta habilidad misteriosa, escuchar la voz de todas las cosas. Pero al conocer a O'den, nos encontramos con que Roger podía escuchar una voz proveniente de los poneglyphs, pero no entenderlos a plenitud. Fue O'den el que tenía el conocimiento para descifrar la escritura antigua, y fue él quien escribió el mensaje en la campana a petición del rey de los piratas. Entonces, ¿por qué Rayleigh hizo esta insinuación? ¿Es acaso un tema de continuidad retroactiva por parte de O'da, que no tenía planeado el argumento de O'den en ese entonces, o Rayleigh activamente decidió esconder la existencia de Kozuki O'den? Robin le preguntó directamente dos cosas, antes de preguntar por el siglo vacío. ¿Qué es la voluntad de la D? ¿Y cómo es que Roger conocía la escritura antigua? Rayleigh no contestó nada de esto de manera directa. Quizá, el ocultar a O'den viene de la necesidad de mantener en secreto la noción de que el clan Kozuki de Wano guarda ese conocimiento antiguo. Revelar el asunto de O'den, por tanto, sería en cierta manera una pista, un detalle, que podría modificar la aventura de los sombreros de paja orientándose a la idea de visitar Wano. De todas maneras, creo que no hay que descartar que escuchar la voz de todas las cosas no tenga su utilidad en cuanto a los poneglyphs se refiere. Después de todo, aparentemente la tribu de tres ojos puede hacerlo, y según la opinión de Big Mom, ellos son capaces de entender a plenitud los poneglyphs. Tal vez es solo que Roger no había desarrollado esta habilidad a su máximo potencial. En tercer puesto está otra frase que se dio en este punto de la historia, pero vamos un capítulo atrás al 506 del manga, donde Rayleigh nos cuenta cómo conoció a Hachi. Hace más de 20 años, él salvó mi vida cuando naufragué. Desde entonces hemos sido amigos hasta que él se unió a los piratas del sol. Esta frase es interesante de analizar por dos razones. Una es que se nos dice que el naufragio sucedió hace más de 20 años. Estamos hablando de algún momento luego de la disolución de los piratas de Roger, y probablemente en un momento cercano a su ejecución. Esto me lleva a pensar que el naufragio sucedió precisamente a causa de la muerte de Roger. Rayleigh dice que el día de la ejecución él tomó como nunca, tal vez eso tuvo que ver. Porque hay que aclarar que ahora que sabemos que Rayleigh no es una persona que naufrague fácilmente. Después de la guerra de Marineford, él fue a Amazon Lily en un pequeño barco que se hundió en el camino y entonces, para llegar, atravesó el campbelt nadando. Esto lo hizo en el presente de la historia, cuando ya es mucho más viejo. Hace más de 20 años teníamos a un Rayleigh es un mejor momento. Así que para estar en una situación en donde tuviera que ser rescatado es porque estaba indispuesto de alguna manera. Pero me pregunto, ¿qué hacía Rayleigh navegando solo? ¿Simplemente fue algo sin importancia o hubo algo más? Yo tengo la opinión de que en ese momento estaba llevando a cabo una última misión importante de su capitán, quizá esconder el oro Jackson o algún otro objeto importante, pero ya veremos si en el futuro esto resulta ser verdad. Por lo general, Oda esconde historias muy importantes detrás de frases casuales como esa. Pero ahora vamos al capítulo 603 del manga, cuando Luffy emprende su viaje hacia la isla Gyojin luego de dos años de preparación. Rayleigh lo ve con nostalgia y recuerda el momento en el que conoció a Roger, quien portaba el mismo sombrero de paja. Puede ser que no hay tal cosa como las coincidencias en este mundo. Como si siempre estuvo planeado que sucediera, lazos misteriosos, lento pero seguro van tomando forma. Como sea, Luffy ha dado otro paso para convertirse en un hombre digno del sombrero que usa. Es evidente que aquí él se refiere a que Luffy se está convirtiendo en un digno sucesor de Roger. No por nada en este mismo punto de la historia, Oda nos muestra que Roger era el dueño original del sombrero de paja, pero en el presente tenemos más datos. Y uno importante es la existencia de un sombrero de paja muy grande en Marilloa en una habitación secreta, lo cual nos enseña que este accesorio tiene una trascendencia más allá de haber pertenecido a Roger. Estamos hablando de una historia más antigua. Seguramente Roger al llegar a Laftale aprendió del misterio detrás del sombrero de paja. Para nosotros los lectores este es un punto argumental importante, pero imaginen la sorpresa de Roger. Para él tal vez ese sombrero solo era un sombrero, o hasta podríamos creer que así como Shanks y Luffy alguien que apreciaba se lo regaló. Pero ¿cómo habrá sido enterarse que este símbolo viene desde el siglo vacío y que tiene relación con Joy Boy? Obviamente esto no se nos ha confirmado, pero definitivamente Roger tuvo que haber aprendido algo sobre el sombrero de paja, y Rayleigh también, y por lo tanto esta frase refleja no solo la idea de Luffy continuando la voluntad de Roger, sino también la de Joy Boy. Hay un detalle que uno podría dejar pasar pero que es muy relevante en cuanto a las armas ancestrales, y lo dice Rayleigh en el capítulo 967 del manga. Cuando Roger se muestra interesado en el nacimiento de Shirahoshi, quien será una de las armas ancestrales, Neptuno se pregunta por qué tienen curiosidad sobre el tema. Rayleigh contesta, lo que nos interesa es algo que la gente que nombró a esas armas dejó en este mundo, un enorme tesoro. ¿Por qué esta frase es importante? Eso es porque nos revela que los del reino antiguo fueron los que le dieron el nombre a las armas ancestrales. Este dato tiene una relevancia que de entrada no es tan aparente. Verán, según como se nos ha mencionado el nombre de las armas, resulta que no es que éstas sean dioses. Por ejemplo, Shirahoshi no es el dios Poseidón. Cuando Robin lee el poneglyph de Shandora lo que dice es, el arma que lleva el nombre de Dios. Esta frase implica que Poseidón era una figura mitológica, una deidad, incluso antes de la existencia del poder de la princesa Sirena, y alguien decidió apodarla de esa manera, por su similitud con la figura mitológica. La razón de que sea importante es porque entonces Poseidón, Plutón y Urano, los nombres de las armas ancestrales son apodos. Eso me lleva a pensar, ¿habrá sido Joy Boy el que les puso así? Porque ¿quién es ese individuo que vive poniéndole apodos a todo el mundo, ignorando el nombre real de las personas? Luffy, por supuesto. Si Luffy y Joy Boy se parecen, entonces seguramente Joy Boy iba por ahí poniéndole nombre a las cosas, y hay algo que resaltar aquí. Tal vez los dioses que inspiraron a las armas ancestrales, y Nika el dios del sol, eran todos personajes de un cuento. Si Joy Boy leyó este cuento, quizá por eso le ponía apodos a la gente que conocía, basándose en esa historia. Poseidón era amiga de Joy Boy, pero tal vez así como Shirahoshi tenía otro nombre, lo mismo para Plutón y Urano. En último lugar, más que un misterio en sí es una frase que nos emociona por el futuro que nos aguarda en One Piece. Del capítulo 1059, Rayleigh dice luego de haber tenido su encuentro con Barba Negra. Para ser sincero, tuvimos suerte. Las circunstancias me permitieron resolver las cosas con mi reputación. Me he hecho viejo. Estoy seguro que no podría ganar una pelea directa con Barba Negra en estos días. Esto solo nos muestra que Teach no es una persona que pueda tomarse a la ligera. Como tiene fama de ser rastrero y oportunista, muchos suelen especular que él no es tan poderoso en realidad. Pero esta frase Rayleigh apunta hacia todo lo contrario, siendo él un usuario experto de los tres tipos de haki y además no es un usuario de fruta del diablo, de forma que el poder de la Yami Yami no Mi no es una desventaja para él. Rayleigh es alguien al que la marina no le busca problemas por no desatar un conflicto innecesario, y eso evidencia que este es un personaje extremadamente poderoso. Que él nos diga que está seguro de perder contra Teach en una pelea directa es por lo tanto confirmación de que este pirata será un digno oponente, un individuo que sin dudar será el rival más difícil que Luffy haya enfrentado jamás, uno que así como él cree en los sueños y busca el One Piece para sí mismo. Pero hasta aquí el video de hoy, espero que te haya gustado y si fue así agradeceré mucho tu like, como siempre déjame todas tus teorías y sugerencias en los comentarios y suscríbete al canal para más contenido de One Piece. Para terminar, quiero agradecer a todos los miembros del canal por su apoyo. Ramón Parra, Isaac Buso, David Ginas, Luis Mira, Iván Tereseundos, Cristian Leyes Macandazza, Alejandro González, KeiserX, Waldo, CH3Z93, Oscar25, Chocócrates, Jarayuco1, Bolas24, Al López, Gibran Villa, David Dionísio, Roberto Sea, Meubigora Ocelot, Soy Danibarios, Agustín, Regu B12, Eduardo RS, Mayneragon, Miguel Pérez, Lucas Núñez, Diego Ahumada, Gonzil, Félix Allen, Enrique Molina, Miguel Cuda, Cops, César Omar, Bacabanana, Lemela Mentes, IncroGR, Fiorella Paulini, Fede González, Jessica Pérez, Héctor, Mosquiño, Jerónimo Anziolillo, Benjamín Bustos, Jack Gamer, Joff Kuhn, Gerhardtetich, Mr. Don Lufito, Brian Kirsinger, Cristian Ignacio Zúñiga, Alejo, Ángel Salazar, Adrián Duarte, Cosas UB, Emi, José Enríquez, Mauricio, Jo Manuel Humano, Tiago Suárez, Jack Calamidad, Leax Q, Hernán Quintana, Federico Juárez, Piex Flanf, Hanna Hananomi, Pedro Teruel, Sari Aguilar, K06, Jack de Pájaro, Osef Day, Yoliday, Día de Pescazú. Si quieres aparecer en los agradecimientos y tener acceso anticipado a mis videos, haz clic en el botón de unirse o en el enlace en la descripción. Muchas gracias por quedarte hasta el final y nos vemos en el próximo video.